Hola que tal, muy buenos días, que gusto que usted nuevamente nos esté acompañando en el repaso de la lección de Escuela Sabática Estudiando Ando. Estamos a miércoles 26 de abril. Sea usted muy bienvenido. Recuerde que le saluda su amigo y pastor Obed Cruz Gómez. Antes de iniciar, le invito por favor a que incline su rostro y vamos a buscar a Dios en oración. Padre Santo que habitas en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Gracias Señor por tus bendiciones, porque tu misericordia siempre es nueva cada mañana. Rogamos Padre que en este día podamos sentir tu presencia y que tu palabra que hemos de estudiar en esos momentos puede impactar nuestra mente y corazón. Imploramos ser transformados por ti. Lo pedimos, lo rogamos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Un vistazo al cielo. En Apocalipsis 4, Juan contempla una puerta abierta en el cielo y recibe esta invitación. Sube acá y te mostraré lo que ha de suceder después. Según Apocalipsis capítulo 4 versículo 1. Jesús invitó al apóstol a mirar a través de la puerta abierta del santuario celestial para observar escenas eternas del gran conflicto entre el bien y el mal. Nosotros también podemos mirar con Juan a través de esa puerta abierta y recibir un vistazo del plan eterno de salvación. Somos testigos de asuntos que se están decidiendo en la corte celestial. Ante nuestros ojos se desarrollan cuestiones fundamentales en el gran conflicto entre el bien y el mal. Lea Apocalipsis capítulo 4 versículos 2 al 4. Responde la pregunta. ¿Qué similitudes puedes ver aquí con la escena del juicio de Daniel 7? Esta es obviamente una escena del trono. Dios el Padre se siente en su trono rodeado de seres celestiales. Hay truenos y relámpagos que simbolizan los juicios de Dios. También notamos en Apocalipsis capítulo 4 versículo 4 que hay 24 ancianos alrededor del trono de Dios. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? En el antiguo Israel habían 24 divisiones en el sacerdocio levítico. Esos sacerdotes representaban al pueblo ante Dios. En primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 el apóstol declara que los creyentes del nuevo testamento linaje escogido, real sacerdocio. Estos 24 ancianos podrían tal vez representar a todos los redimidos que un día se regocijarán alrededor del trono de Dios. O tal vez representantes a los que resucitaron en la resurrección de Cristo y que ascendieron al cielo con él, según Mateo capítulo 27 versículo 52, Efesios capítulos 4 versículos 7 y 8. De todos modos, estas son buenas noticias. Algunos de los redimidos de la tierra rodean el trono de Dios. Ellos enfrentaron tentaciones tal como nosotros las enfrentamos. Por la gracia de Cristo y el poder del Espíritu Santo, ellos vencieron. Están vestidos de blanco, lo que simboliza la justicia de Cristo, que cubre y limpia sus pecados. Tienen una corona de oro en su cabeza que representa que son victoriosos en la batalla contra el mal y que son parte del linaje real y celestial de creyentes llenos de fe. Vemos que hay un trono en el cielo donde está Dios sentado. Hay seres celestiales alrededor de él y pronto todo el cielo comienza a cantar. Y la alabanza va en increciendo. Señor y Dios, digno eres de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas y existen, según Apocalipsis capítulo 4 versículo 11. Muchas gracias por acompañarnos en el repaso de la lección de Escuela Sabática Estudiando Ando y lo esperamos el día de mañana. Que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.